¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! por su radiante esplendor, bella cuando nace el sol, las virtudes que tú emanas de nuestra celeste patrona, la virgen Chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora Al saberse maravino no se siente orgulloso de su calor cadencioso y su lago cristalino el catatumbo el brillar, los hermosos palacitos, tantos lugares bonitos el río Limón y el Palma ¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! por su radiante esplendor, bella cuando nace el sol, las virtudes que tú emanas de nuestra celeste patrona, la virgen Chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora ¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! por su radiante esplendor, bella cuando nace el sol, las virtudes que tú emanas de nuestra celeste patrona, la virgen Chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora ¡Sabrosura! Tus más hermosas riberas, el bello paso del lago, contemplar un gran halago, copoteros y palmeras evocar las grandes metas, que cumplirá un general, nuestro prócer inmortal, el gran Rafael Lurdoneta ¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! ¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! ¡Qué bonita es mi bella, la virgen Chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora! ¡Qué bonita es mi bella Región Zuliana! Yo siempre tengo presente, al hablar de esa hermosura, de la colosal figura, del maravilloso puente Y me siento complacida, pues nunca me cansaré, de postrarme ante tus pies, mi bella región querida Te quiero región soliana por su radiante ascendor, mi bella zona del sol, la virtud que tu hermana De nuestra excesa patrona, la virgen chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora Jorge Sánchez, cuando es la hora, de la colosal figura, del maravilloso puente Bella cuando nace el sol, la virtud que tu hermana De nuestra excesa patrona, la virgen chiquinquirá, su pureza reina, la bella y sagrada señora Amor y Miel